Por continuar con nosotros, por aproximadamente seis horas fue interrogada por tercera ocasión la pastora Rosy Guzmán, quien es investigada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa en torno a su patrimonio y empresas. Aris Beltrés se encuentra en directo desde la Procuraduría con toda la información. Aris, adelante, cuéntanos. Bueno, vamos a conectar con Aris dentro de unos minutos, mientras última detalles. En tanto, el segundo juzgado de la provincia de Santo Domingo específicamente aplazó para el 5 de marzo la audiencia preliminar contra los implicados en el atentado en el que resultó herido en junio del 2019 el exjugador de Grandes Ligas, David Ortiz. El aplazamiento se debió a que dos de los acusados no fueron trasladados desde las cárceles de Najayo, en Monteplata, y en la otra cárcel preventiva donde ambos están. El pasado 9 de febrero, el Ministerio Público presentó la acusación formal contra las 13 personas involucradas en el atentado que casi le cuesta la vida al astro del béisbol, Ortiz. Este recibió un disparo en el abdomen mientras se encontraba con amigos en un bar de la avenida Venezuela en Santo Domingo Este, la noche del 9 de junio del 2019. Ahora sí, todo listo para conectar con Aris Beltrés desde la Procuraduría para darnos detalles del interrogatorio que realizó la PEPCA a la pastora Rosy Guzmán. Adelante, Aris, cuéntanos. Gracias, buenas noches. Así es, por espacio de seis horas fue interrogada la pastora, quien llegó a esta sede de la Procuraduría General de la República a las 10 de la mañana, acompañada de sus abogados, y no fue pasada a las 4 de la tarde cuando la misma bajó del interrogatorio que realizó, según explicó su abogado, Wilson Camacho, y Jenny Berenice Reynoso. Bendiciones, ¿cómo están? Bien. En tanto, su representante legal informó que cooperan con las autoridades y vendrán a esta sede de la Procuraduría General de la República las veces que sea necesario. No hay acusación de nada y reitero que no daremos, no. Se han hecho preguntas, hay un proceso en el cual estamos cooperando con el Ministerio Público, pero detalles de ese proceso no daremos y no disfrutamos. La decana en teología latinoamericana, como dice tener en su cuenta de Instagram, adquirió nueve de diez solares en Colinas del Oeste y cuyos terrenos van desde los 400 hasta 500 metros cuadrados, para un total de 4.000 metros cuadrados y valorados en más de 40 millones de pesos. Ustedes saben muy bien que van a tener en el momento oportuno todas las respuestas que ustedes requieran. A la pastora Rosy Guzmán se le vincula en sociedad con varias empresas con el mayor general Adam Cáceres, que se desempeñaba como jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares, el expresidente Danilo Medina. Aunque no se especificó ni el día ni la hora, la pastora Rosy Guzmán deberá comparecer nuevamente ante la PEPCA, para continuar con el interrogatorio. Esto es toda la información que tengo. Cuando, por supuesto, a las 10 de la noche en nuestra emisión estelar, vamos a ampliar esta información. Es todo lo que tengo. Ahora yo retorno con ustedes al Centro de Noticias. Aris, muchísimas gracias. De otro lado, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión contra el exdirector de los programas de empleos mínimos eventuales, Luis Inchausti Rivera. Luego de ser sometido por violencia intrafamiliar, la medida de coerción se le conoció de manera virtual, debido a que el imputado está enfermo de COVID-19. Inchausti Rivera deberá cumplir prisión preventiva en la cárcel de Najayo Hombres. En San Francisco de Macorís, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente dictó medida de coerción contra dos de los implicados en la muerte del hijo de una regidora del PRM en ese municipio. Según nuestra corresponsal, Joanny Paulino, Frank Reinaldo Grullón, autor material del hecho, deberá cumplir tres meses de prisión en el centro de corrección Vista al Valle, mientras que José Luis Taveras le fue impuesto el pago de una garantía económica de 200 mil pesos, impedimento de salida y presentación periódica. Eso no significa que él esté fuera del proceso. Él va a seguir siendo investigado y si más adelante se determina que tuvo alguna participación como cómplice, pues lógicamente que se acusará. El hecho ocurrió el pasado fin de semana en el sector San Martín, Rabo de Chivo, momento que quedó registrado en cámaras de seguridad. Un hombre fue detenido por amenazar con una pistola a un agente de seguridad de un centro de salud en Mao que le había pedido que usara correctamente la mascarilla. José Amauris Brea Perdomo, de 23 años, también portaba una navaja. Según el informe policial, Brea Perdomo es interrogado sobre la procedencia del arma de fuego, mientras que en las próximas horas será puesto a disposición de la justicia. El ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, adelantó este viernes que fijará su posición en los próximos días con respecto a la solicitud de la minera Falcondo para explotar la zona de Loma Miranda. La dinámica de las tramitaciones administrativas pues ponen en condiciones a las autoridades actuales a ratificar posiciones, a fijar posiciones. Mera había revelado el pasado 17 de febrero que Falcondo le solicitó el permiso de explotación de la zona, la cual es adyacente al área protegida. El funcionario habló tras firmar un acuerdo con la Suprema Corte para garantizar la seguridad jurídica y la propiedad inmobiliaria titulada en las áreas protegidas. El presidente Binader inauguró este viernes la rehabilitación de la planta de tratamiento del acueducto de Guanuma en Monteplata. La planta, que beneficiará a unas 15 mil personas, representó un costo de 12.5 millones de pesos. Esto se realiza con un presupuesto de 12 millones y medio de pesos. Muchas veces lo que se piensa es que al gobierno lo que le faltaba era pasión, era cariño, era amor, más que dinero. El mandatario afirmó que este tipo de obras genera el mayor bienestar posible a los residentes de las comunidades aledañas a dicha planta. La crisis en el suministro de agua potable que ha mantenido sin el servicio a varios sectores de Santiago se agravó debido a los trabajos que realiza la Administración del Acueducto y Alcantarillado para sustituir tuberías y válvulas. Luis Manuel Baez nos tiene la información. Según el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago, esa institución viene llevando a cabo la sustitución de tuberías y válvulas para optimizar el servicio. Actualmente existe un déficit de un 45% de suministro de agua que según el funcionario, se está programando la distribución para que los usuarios puedan abatizarse. En este momento no estamos pretendiendo normalizar el servicio 24 horas a todo el mundo porque no es posible en este momento. Ahora sí, lo que estamos pretendiendo con la colocación de estas válvulas es darle un calendario a los diferentes sectores y que les llegue realmente. Afectados por la crisis de aguas, residentes de las zonas piden la solución al problema. Estamos pasando algo terrible aquí en la otra banda. Cosa que antes nos pasaba, no sé, de un tiempo para acá. Ellos la arreglan, dura dos días tal vez y vuelve y se daña. Porque en verdad estamos sufriendo. Ayer no había agua, pasamos dos días sin agua, está llegando un poco sucia. Tenemos que comprar agua de botellón para cocinar, para uso nuestro. Que traten de ver si tienen un encuentro con Dios y la conciencia les remueve y traten de mandarse a la gente necesitada. Duramos tres días sin agua aquí en este sector. A ver si el administrador de corazón se pone la pila. En los sectores donde se siente más la crisis de agua, sus residentes adquieren el preciado líquido a los camiones y tienen un precio muy por encima del establecido. En Santiago, Luis Manuel Váez, Noticias S&N. Presidentes de la zona de la cañada de Guajimía, en Buenos Aires de Herrera, aseguraron este viernes que han reportado un poste del tendido eléctrico que está a punto de caer sin que las autoridades lo reparen. Indicaron que para evitar un accidente, ellos amarraron un cable de cobre para sostener el poste. Moradores de la Javilla Cruz Grande, en Villa Mella, protestaron este viernes frente al Tribunal de Tierras en reclamo de que las autoridades le reconozcan la compra de los terrenos que habitan desde hace 20 años. Hicieron un llamado al presidente Abinader para que intervenga a fin de regularizar su situación. Aseguraron que pese a haber comprado las parcelas, un conflicto con los antiguos dueños les impide obtener sus títulos de propiedad. En Bonao, familiares de un hombre que se encuentra postrado en cama tras accidentarse cuando se dirigía a su trabajo, piden ayuda para comprar los medicamentos. Según nuestro corresponsal Johnny Alcántara, la esposa de Luis Cruz Ferreira, explicó que tras ser operado de la columna, su pareja perdió por completo la movilidad. Ecolómicamente, con comida, con lo que sea, pampe. Quiero una ayuda. ¿Es cierto que tiene una infección? Y hay gobierno también que tome cárcel en el asunto, ya que es un muchacho joven, de familia, un buen padre. Cualquier persona que desee cooperar con esta causa puede comunicarse a los números 809-893-7052 y 829-655-0825. Y ahora los casos y denuncias que ustedes nos hacen llegar a través de nuestro número de WhatsApp, como este, donde un hombre se trepa como si se tratara de una araña en el cableado del tendido eléctrico en el sector La Joya de Santiago. Eso es próximo al Play Yolo Pérez. Dicen que esta práctica es frecuente en la zona y temen pueda pasar lo peor. Continúa vertido líquido extraño en el río Iguamo, en San Pedro de Macorís. Hace unos días, pescadores nos reportaron decenas de peces muertos en este afluente debido a esta acción. Piden a las autoridades investigar y evitar que se repita. Y también nos llegan reportes de este poste del tendido eléctrico que dicen que está a punto de colapsar en frente al Parque José Reyes en la zona colonial. Dicen que hay varios en esta misma condición. Usted también puede enviarnos sus casos, sus videos o lo que graba cuando sale a la calle al 809-535-8383. Inmediatamente los envía, se convierte en un casa. Noticias. Y recuerde que estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube, Noticias S&M 24 Horas. Esta y todas las emisiones informativas ahí se quedan colgadas para que usted pueda repetirlas. La demanda de aumento salarial por parte de profesores de la UAS es, en el contexto de la crisis actual, una falta de civismo y un desenfoque. Víctor Bautista analiza el tema en dos minutos. Buenas noches, Víctor. Sí, muchas gracias. Saludos. Hay que tener conciencia sobre el golpe al corazón que la pandemia COVID-19 ha asestado a la economía dominicana. Los efectos de ese impacto aún no se perciben en toda su dimensión. Sé que nos levantaremos, pero costará mucho esfuerzo y disciplina. El periódico El Caribe de este viernes ofrece en su portada un balance que constituye para mí una parte de la fotografía. Más de 3.000 muertos, más de 333.000 contagiados, más de 200.000 empleos perdidos. Si a esto sumamos la destrucción que este huracán sanitario ha provocado en las finanzas públicas, es para alarmarse. Caída estrepitosa de las recaudaciones y la subida de la deuda, que en algún momento llevarán a una dolorosa reforma tributaria. El gobierno tiene muchas demandas de por medio y recursos muy limitados para responderlas. La deuda social crece y cuando volvamos a medir la inequidad es probable que nos encontremos con números muy dramáticos. Este es un contexto en el que todos debemos ser comprensivos, tolerantes y sumar fuerzas para sacar a la nación de este maremoto económico y social. Se requiere de cada uno de nosotros conciencia cívica y espíritu solidario. Eso es justamente lo que le falta a la Federación de Profesores de la UAS, mi alma mater por la que siento mucha pena. Cuando pienso en FAPRO UAS, me llega a la cabeza la imagen de una horda de buitres destrozando un cadáver. ¡Qué falta de civismo cerrarse en banda y no impartir docencia en estas circunstancias para forzar un aumento salarial que las finanzas de la academia no resisten! ¡Qué bárbaros son! Hasta la próxima. Gracias, Víctor. No es momento de bajar la guardia. Es importante que todavía continuemos usando nuestra mascarilla. En cualquier lugar, en el trabajo, en un lugar de recreación que estemos, no nos descuidemos. Siempre utilicemos nuestra mascarilla. Más adelante, en Estados Unidos, tormenta invernal ha dejado al menos 47 muertos. Pero antes, República Dominicana cuenta con un banco de cerebros. ¿Para qué? Aquí les diremos. Además, el temor a las agujas es más común de lo que piensas. Esta noche te diremos cómo puedes manejarlo. Además, te presentamos la rutina ideal para quemar grasa durante los ejercicios. Al día de hoy, nosotros no tenemos un medicamento que sea altamente efectivo para combatir el virus del COVID-19. Lo que sí tenemos al presente es la disponibilidad de una vacuna que puede evitar que el virus haga entrada o haga sus estragos en tu organismo. Por tanto, aprovecha este momento. Vacúnate. Toma responsabilidad por tu salud. Sé parte de esta campaña de vacunación ya. Soy el Dr. Miguel Núñez, internista e infectólogo. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S&N.